así que quieres tener tu switch con magia y saber cómo ponerle jueguitos a esta hermosa cosa fácilmente yo te voy a explicar cómo, esto es muy fácil amigos, para empezar ustedes deben tener ya magia en su switch ya sea con el chip que todo el mundo conoce o si tu versión de la switch es de las primeras todo se puede hacer gracias al famoso clipcito que se puede, ustedes saben que onda si es así te voy a enseñar cómo ponerle jueguitos y dónde conseguirlos también fácilmente para empezar esto es muy fácil, ocuparemos un cable USB tipo C obviamente la switch ya con magia y todo lo que tengan que tener y obviamente como ustedes saben Telegram web en nuestra computadora porque también se puede el teléfono pero es más difícil entonces mejor en la computadora gente y tener obviamente el canal exclusivo con cositas de switch que van a tener aquí ustedes saben el proceso, si han visto vídeos de la Wii o de otras consolas y saben el proceso pueden entrar directamente aquí en el enlace, nada más siguen los pasos, suscríbanse y siguen en Instagram y es todo, ya tendrán acceso directo en su computadora a Telegram web en mi canal de la Switch ya teniendo esto fácil, voy a explicar rápidamente cómo se hace sin tratar de demorar pues aquí ya estamos y entramos al canal, lo que van a ver aquí en este momento aquí aquí pueden ver un poco de lo que hay y pues vamos a hacer lo siguiente, censurado un poco para que no haya problemas lo poco que pueden ver aquí, si amigos, todos son títulos, aquí lo pueden ver, si ustedes saben que onda vamos a la siguiente parte, por ejemplo, si conseguimos, no sé bueno ya estando aquí, como pueden ver, bueno no lo cansa ver, probablemente saben que juego es aquí si nos vamos a descargar que sería el juego base, el NSP que es el formato de los juegos ahí se le conoce, NSP es el formato, descargamos el juego base y algunos vienen con su update, como pueden ver aquí, lo pueden descargar también o como en Winrar o también existen los DLCs en algunos casos, en este caso nada más tenemos dos eis a tres, ahí está varias varias partes, fácil de identificar, ok vamos a esperar a que se descargue esto, listo ya que se descargó, tendremos aquí, pues, a mí no ustedes se ignoren, ok pero aquí está el juego base y el update, yo por lo particular selecciono todo lo que descargue y le pongo en extraer aquí, o en carpetas, pero mejor extraer aquí, ya con Winrar, ya por esto no hay problema y tenemos este, NSP, NSP y ok vamos a hacer ahora lo siguiente, ok con la switch prendida, vamos a conectarla a nuestra computadora si pueden, en el puerto 3.0, mejor, para que vaya más rápido ok, ahí ya está, y vamos a hacer lo siguiente, vale vamos a ver aquí la, el álbum, porque pues ahí tenemos la magia y aquí tenemos un programa que se llama DBI, ok DBI, ese que acaban de ver aquí y vamos a irnos hasta el modo que dice Run MTP Responder, aquí lo presionamos botón A, vamos a esperar a que cargue y ahí está como pueden ver, aquí hay unas carpetas especiales vamos a irnos aquí, de todas estas vamos a irnos a SD Card Install, ok y aquí como dice, que aquí pongamos cosas aquí no importa ese archivo, nada más es para saber dónde estamos aquí estamos ya en los dos archivos que descargamos y vamos a enviar los dos, ok y como pueden ver, están pasando pero aquí también lo pueden ver tarda un poco, depende de su conexión por su nombre es que lo pongan en el 3.0 el mío está justamente ahí y pues va poco a poco déjame un segundo y listo ya están ahí, como pueden ver aquí arribita aquí ya están los archivos y aquí en la switch, pues ya también están si todo sale bien, damos al botón B se le ponemos aquí en salirnos y ya está y es todo gente y así de fácil, así de sencillo es como se instalan los NSP a la switch cualquier duda, pregúntame en los comentarios ya saben, nos vemos en el grupo y recuerden seguir mis redes sociales en todos lados, como aparezco aquí aquí aparece síganme por favor, para llegar a la meta si son nuevos stories, próximamente en el video de switch ok, así que suscríbanse por favor que es gratis me ayuden a subir un poco e igual, si quieren más cosas aquí están mis redes sociales y las tiendas para conseguir más cosas de mi parte hechas por mí nos vemos en la próxima y gracias por su atención bye bye adiós